Música Hola loteros, bienvenidos a un nuevo video Otra vez en Concilcorn Por fin les estoy grabando este video Y se los estoy publicando La misma semana en la que lo grabé Ya hacía mucho tiempo La semana pasada incluso como no tuve tiempo Para hacer un video Tuve que subir otro video De entretenimiento Pero bueno Por fin loteros, ahora estamos aquí Juntos tal vez No literalmente O no estamos en vivo Pero estoy aquí contigo Ya sabes que siempre estoy a tu lado Y siempre te voy a apoyar Y bueno loteros, hablando de este tema de apoyar Hoy como estas viendo en el titulo Vamos a hablar sobre las inteligencias Como sabran Uno, el adjetivo De inteligente se utiliza para las personas Que resuelven problemas muy rápido O que tienen un pensamiento matemático Muy desarrollado O tienen conocimiento sobre muchas cosas O es porque sacan buenas calificaciones Eso es lo que nosotros pensamos de inteligencia Eso es lo que hoy en día La sociedad tiene como concepto De inteligencia Pero la inteligencia no es únicamente Ser listo en matemáticas O en una área en especial No, existen diferentes tipos de inteligencia Y el autor de este tipo de inteligencias Es Howard Gardner Estas inteligencias las llama inteligencias múltiples Y define a la inteligencia El concepto general como El conjunto de capacidades que nos permiten resolver problemas El generar nuevos problemas Y además fabricar productos o servicios valiosos En una o más culturas Según Howard La inteligencia se originó Como producto de la herencia biológica Y los talentos naturales de cada persona ¿A qué se refiere con eso? Nuestra inteligencia humana Fue evolucionando Notablemente Con el paso de los años Porque evolucionamos De un simio A el Homo sapiens sapiens Que ese es el nombre científico de los humanos Por cierto El haber y la evolución Este es un punto que me gusta aclarar Me gusta aclarar diferentes puntos Aunque seamos más evolucionados Los humanos seguimos siendo animales No porque seamos más evolucionados que los demás animales Quiere decir que somos otra raza distinta No Seguimos siendo animales Ahora Empecemos con la primera La visual La palabra clave de esta inteligencia es Por decirlo Espacial Espacial se refiere al espacio Y no al espacio del universo No Se refiere al espacio de tu alrededor De tu entorno Con la visual ¿A qué se refiere? Se refiere que nosotros Tengamos la inteligencia Para visualizar nuestro entorno Para crear proyectos En tercera dimensión Para darnos imágenes Ideas Sobre nuestro espacio ¿A qué me refiero con esto? Ustedes Es imaginarnos Es nuestra inteligencia Para imaginar Y poder interpretar Lo que se encuentra en nuestro entorno ¿Ok? Ahora Con estas Con esta inteligencia visual Recuerden Estas inteligencias Todos las poseemos Todas Pero claro Cada persona varía ¿Por qué? Porque cada uno Tiene diferentes inteligencias Más desarrolladas Que las demás ¿Ok? Ahora Las personas que tienen Más desarrollada La inteligencia visual ¿A qué se pueden dedicar? ¿Qué es lo que A los que ellos Pueden aspirar O ellas En caso de que tengan Esta inteligencia visual Mucho más desarrollada? Pueden ser pilotos Marinos Cirujanos Fotógrafos Topógrafos Proyectistas Decoradores Escultores Pintores Pintores Y arquitectos Todas estas carreras Que acabo de mencionar Se relacionan Con la visualización De tu entorno Con la imaginación Y la interpretación De tu entorno ¿Qué tipo de actividades Se relacionan Con este tipo De inteligencia? Los resúmenes Un collage Diseñar Disfraces Y escenógrafos Uso de colores Formas O imágenes Álbumes Uso de la fantasía O rompecabezas Es la inteligencia corporal O kinestésica Ustedes no sé si conocen Los tres tipos De aprendizaje Que tienen las personas Con esta inteligencia corporal Nosotros nos Podemos Tenemos la capacidad La inteligencia De expresarnos Corporalmente De utilizar Cada parte De nuestro ser Para poder expresarnos Ahora Estas personas Que tienen Esta habilidad corporal De utilizar Todo su cuerpo Para lo que ellos Decidan ¿A qué carreras Se relaciona? ¿Qué carreras Puedo aspirar Si tengo esta inteligencia? Pueden ser Atletas Bailarinas Bailarines Cirujanos Fisioterapeutas Agricultores Joyeros Carpinteros Profesores de educación Física Actores Mimos Y artesanos Exacto Tal y como Nos ejemplifique En la inteligencia Pasada Todas estas Carreras Se vinculan A la inteligencia Corporal ¿Por qué? Porque deben De utilizar Su cuerpo Tienen la inteligencia De utilizar Su cuerpo Para expresar Lo que ellos desean Sin necesidad De una sola palabra Por ejemplo Los mimos Ustedes Muchos de ustedes Conocen a los mimos Los mimos No hablan Solamente Interpretan Por medio De su Actuación Por medio De su cuerpo Ahora ¿Qué actividades Se vinculan Mucho Con esta inteligencia? El crear Estatuas Corpóreas Los ejercicios Simples Crear figuras Hacer pantomimas De lo aprendido Coreografías De bailes Pueden crearlas O practicarlas Y utilizar Mímica Ahora Ahora la inteligencia Auditiva Es decir La habilidad De tus oídos La habilidad De escuchar La inteligencia De poder Escuchar De poder Comprender Por medio Del oído No es necesaria La visualización No es necesaria La interacción Solamente El escucha Es necesario ¿Qué carreras Se vinculan? Los compositores Las directoras De orquesta Y los de coro Músicos Críticos musicales Melómamos Cantantes Profesoras de música Y oyentes sensibles Todas estas carreras Vinculadas Con el desarrollo Y la inteligencia De utilizar Tu oído ¿Qué actividades Se relacionan Con esta Inteligencia? Usar música De fondo Para relajar Componer canciones Reemplazando Las letras Originales Por otras Crear instrumentos Rítmicos Y tocarlos Explicar La letra De una canción Componer Letra Y música De una canción Narrar cuentos O poemas Cantados Etcétera La inteligencia Intrapersonal Intrapersonal ¿Qué te suena? Intra Interior Personal De uno mismo La inteligencia De uno mismo Pero en el aspecto Interno No en el externo Esta inteligencia Significa el conocimiento De tus emociones Sentimientos Capacidad De organizar Dirigir Apropiadamente Es decir Tus emociones Conducirte Se relaciona Esta inteligencia Con tu autoestima Como sabrán Es un tema Muy extenso La autoestima En el próximo video Voy a hablar Sobre la autoestima Si En el próximo video Hablo sobre La autoestima Ahora Estas personas Que tienen Su inteligencia Intrapersonal Muy desarrollada Que por cierto Es la más importante De todas La intrapersonal Porque recuerden Todo cambio Comienza dentro De uno mismo Uno Decide cuando Cambiar Como cambiar Y cuando Hasta cuando Mantener ese cambio Para bien Obviamente Las personas Con esta inteligencia Más desarrollada Pueden ser Sacerdotes Teólogos Filósofas Psicólogos Terapeutas Consejeras Empresarios E investigadoras Que actividades Se relacionan Con esta Con esta Inteligencia Hacer un plan De vida Un plan de vida Es súper 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 Importante Después Les voy a hablar También de ese tema Evaluar tu propio Aprendizaje Elegir un valor Escribir Autobiografías Escribir Cómo te sientes Respecto a algo Explicar Tu opinión Sobre los demás Focalizar Tu pensamiento En algo Reflexionar Tener espacios De estudio Y automotivarte Ahora la inteligencia Verbal O lingüística Esta inteligencia Se refiere A aquellas personas Que pueden Explicar Pueden exponer Pueden Comunicar algo O pueden interpretar algo Muy fácilmente Y adecuadamente Por medios escritos O orales ¿Qué carreras Se pueden vincular Con esta inteligencia? Escritores Poetas Periodistas Políticos Maestros Novelistas Abogados Locutoras Secretarios Bibliotecas Y oradoras ¿Qué actividades Se relacionan? Realizar Escritos rápidos Contar historias De lo que te gustaría hacer Debatir Preparar Minidiscursos Escribir un diario Relacionar Un cuento O novela A tu vida Crear un boletín Informativo Inventar un tema Conducir una entrevista O escribir la biografía De alguien La otra inteligencia Naturalista Es la inteligencia La apreciación El interés La pasión Por la naturaleza Por el entorno natural Los animales Los factores Bióticos Es decir Los que no tienen vida Como por ejemplo El mar Una montaña El desierto ¿Qué carreras Se pueden vincular A esta inteligencia? Gente del campo Biólogos Botánicas Cazadores Antropólogos Zoologas Guardabosques Herbolarias Ecologistas Y paisajistas ¿Qué actividades Se pueden vincular Con esta inteligencia? Visitar ambientes naturales Reconocer la variedad De las plantas Animales Y personas Reconocer en el microscopio Las particularidades Y diferencias De los seres vivos Coleccionar fotos Sobre la naturaleza Dibujos E imitaciones Y por último El loteros La inteligencia Lógico Matemática Es la inteligencia Que Podríamos decir Que todos tenemos Sobre la que todos Tenemos conocimiento Es La causa Por la cual Definimos a una persona Como inteligente Esta inteligencia Está relacionada A la agilidad mental Con los cálculos Cálculo mental Entre muchas otras áreas De las matemáticas Es la agilidad La inteligencia De poder Utilizarlas De conocerlas Y de poder Llevarlas a cabo Las dos carreras Con las cuales Más se identifica Esta inteligencia Son los matemáticos Matemáticas Y los científicos Son las Digo que son Las más Las carreras Más vinculadas Porque A final de cuentas Todas las carreras En el mundo Se relacionan Con la matemática Todas Absolutamente Todas ¿Qué actividades Podemos relacionar Con esta inteligencia? El realizar ejercicios El practicar El cálculo mental Y bueno Eloteros Eloteras Eso sería Todo por este video Muchas gracias Por haber visto este video Por haberme acompañado Para que por fin Pudieras Conocer Los campos En los cuales Se divide la inteligencia De acuerdo a Howard Gardner Espero que te haya servido Mucho Espero que te haya Motivado A mantener O a practicar Aún más Las inteligencias Que mencioné Para poder tener Un mucho mejor futuro Y bueno Eso sería todo Me despido Y nos vemos En el próximo video Adiós eloteros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!